Hola a todo el mundo, aquí estamos mi Luisa y yo. Hola, que vamos a hacer un experimento. Claro, vamos a hacer una demo sobre para tratar el tema de flacidez y de rejuvenecimiento. Entonces vamos a utilizar tres productos, vamos a hacer primero un peeling para quitar todos los residuos que tenga, después vamos a aplicar una crema que lo que hacen es mejorar la tersura de la piel y reconstruirla, ya lo explicamos mejor cuando lo estemos haciendo, y después una crema hidratante que lo que hace es aportarle tersura a la piel y también eso que se vaya para las estrías y para reafirmar lo que es el brazo. Y ya está, después explicamos mejor cómo va todo el tema. Voy a ver el antes y el después porque ya tienes de un metro, supongo yo que será para reírme, así que vamos a ver el antes y el después. Yo no voy a llorar cuando me mida ahora. Te voy a hacer este brazo, lo tengo más cerca, ahí, perfecto. ¿Tú no vas a llorar ni nada? Nada. Las mujeres valientes, las mujeres valientes no lloran. No. Bueno, aquí lloran un montón, ¿eh? Ahí, me voy a hacer un narquito. Ahí está, ¿viste? No. Perfecto. ¿Cuánto? ¿35 y medio? ¿Cuánto? 30. Pero te sí. ¿35? ¡Oh, 35! Que ya lo quisiera yo en años, pero no en brazos. Bueno. No, pero de mente lo tenemos. Yo sí, yo de mente sí mucho. Lo ponemos aquí. Pues la agua está calentita, lo que vamos a hacer es utilizar el esfoliante que ya explicábamos que está hecho con cáscara de nuez. Y lo que hace es esfoliar suavemente. Brazos, agua calentita y esfoliante. Lo ponemos un poquito. Súper agradable el olor. El olor es... ¡Mmm! ¡Qué pena que no podáis olerlo! Sí, porque es lo que hace descongestionar un poco. Tiene un toquecito de menta o como de eucalipto o algo así. Y lo de la cáscara de nuez. Vamos, que se huele, que se huele. ¿Notas cómo va? Sí. Se nota, se nota. Que se va llevando la piel muerta. Además, que ya no tengo calor. Le indico, ya no tengo frío. No, no me he frío, te lo he dicho. Cuando me puse en tiranza dije, uy, qué frío. Dice, ya mismo no tiene frío. Pues no, ya no tengo frío. Sí. Oye, la verdad es que ya me ve brillando la piel, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada más que la exfoliación que hace ya merece la pena. Yo te digo, muchas veces porque también tiene... El limpiador. No es un exfoliante que suele exfoliar, sino que también tiene agente limpiador así. Pero vamos, la verdad es que es agradable. Yo de eso sí entiendo. Es muy agradable. O sea, que es muy agradable y que te queda la piel muy, 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 muy bien, ¿eh? Esto muchas veces ya con... Sí, porque no deshidrata. Es decir, las pieles después nos piden que le echemos crema hidratante, pero tú notarás ahora mismo como que no te la pides, que te la echas, porque hay que echársela y es bueno, es reconstruir la piel, pero... Y ahora vamos a usar un aparatito, que es lo que yo estaba esperando, que es este aparato, que esto se llama Galvanic Body Spa. Lo tenéis ahí, ¿vale? Y la verdad es que... Como sea igual que el de la cara que me hizo el otro día, que me lo hizo en privado y no lo grabé, esto es una maravilla. No lo sé. No, acabo de... Vamos, que no tengo ni la menor idea. Ahora lo vamos a averiguar vosotros y yo al mismo tiempo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es utilizar un gel que está polarizado, porque lo que hacemos es con corriente galvánica introducir el principio dentro de la piel. No tiene más historia. Es un tratamiento que no es invasivo, que hay veces que, por ejemplo, lo que hablamos el otro día, que hay tratamientos que con agujas van arañando, introduce el producto, pero en Sevilla, por ejemplo, o en solo donde nos da el sol, con poquito sol que nos dé, el riesgo de marcas es mucho mayor. Bueno, en cuanto que te arañe la piel ya te puede crear la marca. Y eso no lo hace, claro. En total, tú pones un poquito de jarabe de eso. Dependiendo de la zona en la que hagamos, yo esta tarde me quiero hacer... Los glúteos. Tengo que empezar, tengo que empezar. Entonces, dependiendo de la zona, para ver el brazo, pues... Un poquito. Yo lo que aplico es una línea. De todas formas, que esté bien humedecida la piel. Este programa, nada más que tiene un... Este aparato, nada más que tiene un programa, lo que vamos a hacer es extenderlo. Pues esto también huele. Sí, huele muy bien porque también trae principios que lo que hacen es relajar. Huele como a cítrico. Os lo voy a chivatear. Me tengo que mojar la mano. ¡Ostras, qué chico! ¡Madre mía! No veo. Dice, usado junto al gel, no sé qué... Galvanic Body... Eso, Galvanic Body Spa. Este exclusivo gel corporal ayuda a refrescar y purificar la piel, aumentando la energía celular para conseguir un efecto visiblemente más firme y terso. Está formulado con ingredientes que ayudan a minimizar y suavizar el aspecto de la celulitis para dejar su piel visiblemente más firme. ¿Qué tiene que marcar? Eso lo que hace es que nos indica que la máquina está funcionando y está circulando la corriente. Cuando no parpadea... O sea, que te avisa cuando no está funcionando. Cuando no está funcionando. Lo cual está muy bien porque para las torponas, el de las que me incluyo, pues está muy bien que te lo avise todo. Yo, por ejemplo, que tenía un problema de deshidratación de la piel, a mí el de la cara me molestaba al principio, notaba, como, porque cuando está seca te indica, porque cuando pincha un poquito, es que te está indicando que necesita más agua, que es lo que le he echado muchas veces al nazca, o algo así. Y ahora lo que vamos haciendo es masajear esta zona. Masajeamos hacia arriba, hacia los... Los ganglios, ¿no? Para drenar. Porque lo que hace es disolver los nódulos de grasa de una forma constante y progresiva. Entonces, le va a dar tensura. ¿Estás cómoda tú? Yo sé mucho. ¿Cómo pasa con todo? Claro. La historia no es que yo me haga una operación o no me la hagan, la cuestión es cómo la voy a mantener. Mira, cuando yo me puse el hialurónico, que sabéis que tengo un poquito en los labios, la doctora me dijo, esto es como todo, si lo mantienes, te dura entre 14, 16, 18 meses. Si no lo mantienes, pues a lo mejor al año te vas a tener que volver a retocar. Efectivamente. El botox, te pasa igual, te dicen, bueno, sí, vale, el botox se va antes, ¿no? El botox es mucho menos tiempo que el hialurónico. Pero, es como todo, si tú no hidratas la piel, si tú no te cuidas el labio, si tú no te leo folia, si tú no te quitas, en fin, no dejas, por ejemplo, malos hábitos como, por ejemplo, el tabaco, que es lo que más daño le hace a los labios, pues claro que sí, que te va a durar menos, a una fumadora empedernida le dura menos, menos el botox es o sea el hialurónico que a mí, que no fumo. Efectivamente. Pues ya está. Pues ahora limpiamos otra vez. Otra vez la toallita mojadita. Retiramos todo el exceso. Me comprometo, me comprometo evolucionando en cada vídeo. Yo lo he hecho. Tuve mi primer vídeo y te esbonda de la risa, de lo cortada que estaba. Claro. Pero cortada, además hablando muy bajito. Qué gracia. Es como si no supiera por dónde fue la historia. Fíjate. Como para que no se enterara nadie, ¿no? Y tú me conoces, verás, y soy una cotorrilla y lo explico todo. Ya verás tú cuando te suelto. ¡Uy, mi niño! Mira. Es que tenemos a gatunita y todo aquí. Tenemos a mi Zoe. Zoe. ¿Ves? Bueno, que tienes que ir muy cómodo. Antes de echarte la crema, tócate tú un brazo y tócate tú el otro. Verás la diferencia que hay. Es como si estuviera más... Se va apretando, se va apretando. De verdad, ¿eh? No, no, no. Vamos a ver un efecto que durante 48 horas, por eso es un tratamiento de largo... Como si tuviera la piel más recogida. Lo que va haciendo... No sé muy bien explicarlo, pero es así. Sí, porque lo que hace la corriente es aplicar, introduce la crema, y durante 48 horas va haciendo el efecto de recoger. Sí, por eso hay que hacerlo cada 2-3 días. Hacerlo todos los días, no merece la pena porque la piel está todavía reconstruyendo, entonces no necesita... Pero, ¿qué hacemos? Cada 2 días, cada 3 días, la piel tira. Se empieza a soltar, volvemos a hacerlo. ¿Qué hacemos? Que en 12 sesiones tenemos una piel totalmente recuperadita. Y esta es la crema, que mira, aquí lo tiene, que es la del mate. Esta de aquí abajo. Esa es. Loción hidratante y contorneadora de uso a diario. Ahí está, está fresquita. También huele muy bien. Uy, esta que huele. Huele también. Sí. Esta que tiene. Dice que ayuda a aumentar la renovación celular y utiliza tecnología óptica de última generación para crear instantáneamente un reflejo de luz difuso. Sí. Ah, o sea que es como un iluminador de la piel. Sí. Qué bueno. Está muy bien, muy bien. Además, se siente, ya te digo, la piel más tersa. Bueno, guapísima. Ya sabéis lo que os digo siempre, sed felices, si no podéis ser felices, pues con estas pequeñas cositas se consigue. Se intenta así, te tomas un cafelito, te gusta mucho, te vas a dar una vuelta, sacas al perro, sacas al gato, creamos un grupito de WhatsApp, hablamos, quedamos. Chalamos. Todo. Hay que intentarlo. Mil besos. Hasta luego. Chao. Segunda sesión de mi recuperación de brazos. Muy bien. ¿Qué? ¿Eh? Este brazo es mucho mejor que este. Ya después iremos, nada más que fíjese, te fija también cambia la temperatura corporal. ¿Por qué? Te se pone más frío. Efectivamente, ¿qué pasa con eso? Que ahora el cuerpo empieza a generar calor y se come a sí mismo. No sé si eso se puede poner. El cuerpo empieza a generar calor y ya va disolviendo con la temperatura. Tercera sesión de brazos. Yo me he sentado y todo. Claro, perfecto. Además, voy como los toreiros. ¿Os lleva nuevo estilismo? Sí. Espérate. He sacado la vanga de la camisa. Digo, que ya hace fresquito. Aquí está. Que la cosa... Esto es de valiente, es que el ascenso no nos ha ido entregando. No más, claro. Porque todo por la ciencia. ¡Elo por la ciencia! El ascenso no nos ha ido entregando. No más, claro. No más, claro. Venga, empezamos. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cuál es el día de hoy? Yo creo que el cinco. 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 Gracias. Me gusta el brilli, brilli. ¿Ya está grabando? Me gusta el brilli, brilli. 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 Mira la ella. Y tú subías. Brilla con luz. Bueno. Vamos a darle, ¿no? Hola. Estamos hoy en el... Sí. Ocho. Ocho. Hoy toca ocho. El número ocho. ¿Ha quedado claro que es el ocho? El... EIT. WI. Ocho. No sé cómo se dice en alemán. No sé cómo se dice en alemán. No sé cómo vas a despertar rejoal. No sé cómo se dice en alemán. No sé cómo se dice en alemán. Vienes. No sé m Altes de todo, Siempre se dice en alemán. nor farmers. que si me ayтовas pará. Pero yo hago un сч tocado en alemá. Decisца en alemán a했다 a la 하나� de la luz. Gracias. En realidad hacemos solamente la grabación para poner los numeritos, ¿eh? Que se nota cada vez mejor. Luego es mentira todo. Esto nada, nada. Ahora, yo salgo siempre con el mismo, como diría mi madre, con el mismo capizallo. Gracias. ¿Qué tal? Hoy la décima sesión, yo con la manita malita, pero no pasa nada, no problem, porque va de aquí para arriba y no me va a pasar nada. La Luisa me va a seguir poniendo este brazo más fino que este, ya veréis los resultados dentro de dos sesiones más. ¿Me quito esto? Esto sí. Gracias. 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 Doce, anzillados que sean 20 o 13 o 14 videosADRTLNX, que son 20? ¡Vamos allá! Gracias. Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues ya hemos terminado! ¡Mua! Tengo que soltar de aquí. Ahora. Creo que ahora va a coger. Mira que soy chiquis que vengo sin tacones, ¿eh? Aquí, perfecto. Gracias. Que hoy es el último. Ya hoy me toca medirme. Es el 12 más 1, que yo soy como es el nieto, que no decía nunca el número 12 más 1. Y... Trece, trece. Trece, trece. Si nos da suerte. ¿Nosotras estamos tan bien? No pasa nada porque ayer le enseñé el culo a la luna. Porque había luna llena de esas súper mega grandes. Y me fui a la azotea de noche con un billete en la mano. Me bajé los pantalones de chanda y le enseñé el culo a la luna. Porque dice que atrae la abundancia. Así que a mí no me da igual decir trece. Trece. ¡Ea! Lo que dicen de los datos negros. Que son buenísimos. Como es mi gato. Venga. Lo más bonito del mundo desde que tengo gato negro, desde que tenemos gato negro, hagamos brujería sin efectos secundarios. Ay, muy bien. Bueno, pues nada. Tengo la mano fría así que le voy a dar un grito cuando se lo haga. Última sesión. Tengo este brazo puesto porque es que tengo frío. Seminario. Tengo la mano fría así que tengo gente del futuro. Tengo la mano fría, estoy disponible. Tengo lo que했an que tengo que hacerlo, pero no te queda eso. Tengo lo que tengo. ¡Tengo lo que te levantarte. Tengo lo que tengo, disculpenso que no te quedo. Tengo queとうar, y lo que te llame. Tengo otro no te llame. Que te llame, yo te llame. Y ahora vamos a medir. Estás súper relajante y súper todo. Vamos a ver, ponte de pie, de pago de pie, de pago de pie. ¿Sale tu cabeza? No. Te la ha cortado. Y yo te voy a medir. Pero, ¿dónde apuntamos la otra medida? 35,5. No la apuntamos, pero... Siéntate. No la apuntamos, pero está el vídeo. Ah, vale. Ah, vale, perfecto. Ay. ¿Cuánto mire? 34,1. ¿Un centímetro y medio? Un centímetro y medio de contorno de brazo es un montón, pero un montón. Sobre todo porque yo no estoy haciendo ejercicio ninguno. Ni se ha echado la crema, 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 porque no ha podido. Ay, menos mal que con la cara la había tenido así, ¿verdad? Como con la cara vamos, vamos, vamos. Mira, se ve más cercano a la cara. Mira, 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 mira las caras. Estamos súper bonitas. Yo sobre todo. Mira la que tengo. Ahora tú no puedes enseñar a... Estoy rara. Estoy rara. Estoy rara. Vamos a ver. Estamos muy raras. Muy raras. Sin arruguitas, con la piel radiante, sin el granito. Estoy rara. Estoy feliz. No te puedes. Bueno, que nos despedimos ya de este experimento en el que he perdido centímetro y medio de este brazo y ahora me tengo que poner a hacer otras doce sesiones para perder el centímetro y medio del otro brazo por culpa de ella. Vamos, todo por la ciencia. Elo por la ciencia y Luisa por la ciencia. Y la cara se la estoy diciendo. Ahora la cara, sí, la cara me la está haciendo a las dos al mismo tiempo, porque si no le voy a... Bueno. Bueno, que os decimos adiós, que seáis muy felices. Y si no, intentadlo un poco. Y si no, nos llamáis. Bebe a las raras. A las raras, nos escriben. A las palabras, nos viene. Y hacemos una sesión de cara y coa hasta a la vez. Eso, por favor, por favor. Nosotros podemos hacer todo. Todo. Bueno, y té. Y bueno, y te cuento un chiste. Todo. Los chistes se nos dan un poquito regular, pero vamos. No pasa nada. Adiós. Ya. Nos decimos.